Este, pues la otra vez nos fuimos a acampar, bueno, se podría decir que nos fuimos a acampar, sí, un acampamiento Todo empezó porque pues a Jason se le ocurrió la maravillosa idea de irnos al crico, yo y pues él de acampamento La semana pasada no había nada que ver, o sea, no había nada de esto, el agua estaba estancada y estaba ya un poco verde Vamos muchachos ¡Eso es mi hijo! ¡Eso es mi hijo! ¡Eso! ¡Eso, irálo! Bien placos ahora, mira, no me falta la escuadra por un lado Nos fuimos a acampar y estuvo muy divertido porque pues siempre nos la pasamos bien, ¿ok? O sea, todo bien, yo no estoy muy acostumbrado a estar como en la Interferi, yo soy más de... yo soy más así de esas feas, es que lo decís, no me cae en esto Voy a armar un láser que me regaló Saúl, primero, pues obviamente se pone la pila La pila va atrás, embona, papá, vamos, hasta el tronco, hasta que truene y ya era No, y pues nos fuimos, ya llegamos, todo bien y pues el Jason se iba a chutar lo que era la comida, creo que era para su video Pues para su video y pues Rico iba a grabar todo, que me agarro a comprar cosas, ¿verdad? En corto, el Saúl se compró sus kawasaki, ¿verdad? El rico se compró sus guamitas, ¿verdad? Sus cuminolas, y no, pues ya estábamos, llegamos al ranchito, nos hospedamos, ¿verdad? Le pagamos la renta al señor, ¿cuánto es? 13 mil pesos, vale, venga 16, ya sabe cómo es uno No, pues ya empezó Jason, ¿verdad? Hacer lo que viene siendo un huevito con sashicha Hice unas quesadillas muy buenas Y ya, ¿no? Pues yo me puse así mi huevito, ¿no? Pues así era Como si fueran tacos a la salsicha Huevazo, 10 huevos Ahí les encargo, ¿eh? Estábamos cenando ahí, ¿verdad? Y pues estábamos en la comida Este, y Saúl empezó a variar la música porque tenía música La comida sí se puso, o sea, estaba muy buena Estaba muy, muy buena el ambiente, pero sí se tornó medio raro de repente Estábamos cenando ahí y puso Saúl música, ¿no? Que sí, que la chica que soñé Que sí, de repente que se pone medio acá, medio de diferente mi compañero, ¿verdad, no? Pone música de piano y no puso a rico y a mí como que nos sentó mal Pasaron, como que pasaron cosas raras ahí, no me acuerdo Estuvo chido O sea, sí está muy bien convivir con amigos o en el caso de Jason con familia Pero sí se pone raro de repente, o sea, no te voy a echar mentiras Tuve una maravillosa idea de comprar unos frijolitos como los que grabamos hace mucho, ¿se acuerdan? Pero me equivoqué, compré unos chilitos que pues por ahí traigo que son de Chile Y pues resulta ser que venía el chile más picoso del mundo Y no es el habanero, es el calorina hot y el jarapeño y otros más Y no, pues ya que le entra Saúl, no, que yo sí, no, ya A ver que se avienta un frijolillo y que le pica Nada más que el camarógrafo, el camarógrafo, el camarógrafo estaba grabando con el teléfono y la cámara así era viendo para allá Él y allá estaba grabando allá Pero bueno, no, todo bien y la idea principal era grabar un video con los frijolitos que compró Jason O sea, un video separado Pero resultó que Jason se equivocó y no compró los frijolitos de antes Sino que era una versión nueva, que eran picosos, muy picosos A ver, a ver, tú vas a agarrar el cayenne, ¿ok? Pero todavía no te lo comas Para yo también darle y a ver cuál me toca y nos lo comemos Ay, no más, claro que sí Vamos a ver, según la caja es más picante el mío Amos, canijo Cuálchense, el de Saúl está entre el jalapeño y el habanero En medio de esos dos, literalmente A las tres, tres No, ya valió que eso, ¿ya? Sí pica Ah, ahí pica, ahí pica No, que sí pica y que no pica y no, que sí Le dije, vale, va yo, agarré el güeyo No, que le doy a la ruleta Y que me calle el hot, Carolina, el Carolina hot Y ya que me lo aviento, bato Hombre, cállate A la bestia, bato Ay, ¿por qué hacemos estas cosas? Yo también de menso ¿Tú lo compraste? Pues sí Va No, 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 si se está calando, no No, no lo dejes ¿Sabe rico? Pero pica Sí me enchilé, pero Me arde nada más la boca Sí, quema, no, quema, cu Sí A la bestia No, sí, ya Entonces dije yo, no Pues el Carolina rapper, o sea Va a estar bien machín O sea, si le toca a Jason, no hay falla Dije, pero si me toca a mí, no, hombre Pero no, o sea, yo estaba viendo a Jason Mientras estaba acá tornando a muerto ¿Sí está feo? Ajá Es que no, no, no No le pica Pero me tocó al frente de la lengua ¿Te le hinchó? Ajá Quema, vato, quema Ay, güey Ay, güey Ay, güey, amigo Sí puedo, sí puedo Ah, estoy sudando, vato Yo no me esperaba que me picara tanto Pero no, sí, sí me equivoqué Creo que lo subestimé Y bueno, pues ahí están viendo unas cosas Ay, no, qué feo Ay, la bestia, vato Me entró la desesperación No, vato ¿Sí está muy feo? No, está bien gacho Es que sabe bien dulce Y de repente, mocos Me quema la punta de la lengua, vato No, está muy mal esto Vamos al doctor No, pica bien gacho, vato Me arde Lo único que me arde es la punta de la lengua Porque jugué con él Y todavía me lo pasé No, ya No, ya No, ya No, ya No, ya Como ve, estoy apretando la narga Bien a gusto, vato Porque me quema bien gacho la lengua No, ya Váyanse para su casa, ustedes No compren eso Yo creí que iba a picar más La neta O sea, casi no me dolió Porque dicen que duele Pero no duele Ni arde Es más así como que la desesperación Porque no puedes respirar Y se te atoran los pulmones Pero de ahí en fuera Todo está bien Y el rico está así Ay, yo grabo, chiqui Yo grabo, chiqui Y en lugar de acá Mi compadre, el camarógrafo Y en lugar de agarrar esta cámara Se ve ahí con su Mi alegría ahí está Grabando Si quieren ver bien Esa parte del video Voy a ir al canal del Jason ¿A dónde lo voy a subir? Al de más no te cortes Al más no te cortes Lo dejo En alguno de estos dos lados Oh, chau O sea, había chorros Chorros de arañas De todo tipo De todos, todos colores Estaba bien canijo O sea, yo sí tenía miedo Imagínate que estabas comiendo Y de repente Era un sazonador Una arañita en tu comida O sea, a ese punto O de repente en los apagadores Donde O donde enchufas las cosas Y también arañas Unos arañones Muy buenos ¿Y este es el arañón aquel? ¿Cuál? Espérate, espérate, espérate Te voy a apuntar A la burra, no Quítale el flash Cuéchense, chavos A lo mejor ustedes Esta araña es inofensiva Pero Se los voy a mostrar No, quítale de este Se va a morir Eso no lo vais a poner Porque te traga Coepris Mira nomás, chavos Mira nomás Déjenla agarro Venga Esta es una araña Bien bonita Que Pica bonita Salió porque hace calor Y pues ya Pero que bonita araña Neta Que chulada Que chulada De más espíritu No, como estos dos Engendros Están acá Que este No se quiso traer su play Hijo, ahí no Y este otro Se trajo su Dino cámara Su Juego de grabación Mi alegría Ya se fue Entonces Pues andábamos allá Bien padre Con las arañas Había unos arañotos Había muchas arañas Y pues tuvimos que rociar Aquí también hay una araña Mírala Ahí está Nomás que no se dejar Vivir Ah y pues También yo compré Un láser hace unos días De hecho le hice un video Entonces Como no la había usado Más que aquí adentro Y iba a ser de noche Dije pues me lo voy a llevar Aparte no llevábamos luz Entonces dije Pues igual le sirve Y ahí andábamos Bueno Jason Jason le ha encantado Con el láser Y me lo prestaba Es una fiesta Tres Cuatro Aquí No vamos para arriba No vamos para arriba No vamos para arriba No vamos para arriba Ya dámelo Nos llevamos una sorpresa Porque al llegar Nos percatamos Que pues había arañas Pues alguno de mis compañeros Tiene arañofobia Es miedo a las arañas Ok No y pues ahí andaba Mi compadre Andaba ya Y me lo usando Mira que una araña aquí Y yo Ay Es un chinchero Este vato Siempre que uno sabe Les digo El vato le gusta estar en contacto Con la naturaleza Y yo Es una araña Y yo Yo quería mi climita Mi tele Y mi internet Pero pues bueno Tenemos que grabar Ah la bestia Vato Ven 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 a ver esto Mira lo que está aquí Rico graba Mira la arañota Mira Ya la viste Ya la vi Tiene bigote verde ¿Ya viste? No manches Uy y ahí atrás Está una más grande Vato Está otra Uy Para que te trague Para que te trague Este leño No manches Y que voy a un cuartito Y que me encuentro Unos cuetonones Así era Así era Un enchiflador Y luego que me encuentro Dos de los Wolverine No te pases de lanza Y si traiga Dos vato Y no estarán ya húmedos Como el otro Ah huevo que si Señor yo soy un experto En pirotecnia Espérame Yo soy un experto En pirotecnia Esa cosa Y no pues ya No me yo los prendo Órale va que pongo el chiflador Que lo prendo Y un corto Y hasta que se Y pues no otra nada La verdad Nomás sea el puro ruido Y luego ya que Que prendemos los mugres De estos Como se llaman Los Wolverine Esas cositas De no que aquí está El encendeprende Órale Que lo prendemos Estamos todos con medidas De seguridad necesarias Un truco de magia rápido ¿Vieron? Pues bueno No pasó nada malo La verdad No sé por qué No prendió Vato No se le tendrá Que quitar la cinta ¿Cuál cinta? Esta que tiene aquí Que dice Quítese Antes de utilizarse Jalaron bien chido Ahí estamos Este tiene que jalar Si no ya No vamos a jugar ahorita Ese ya prendió Como debería haberse Prendió Prendió La neta Si me la rifé Con esos cuetes Dije En ambas Si se van a ir bien Y ya Nos fuimos a acostar Y estaba Se sentía bien húmedo Bien caliente Y yo dije Che no Aquí no lo puedo prender En el 19 Valió mi sueño Había un colchón Y una colchoneta En el piso No yo voy en el colchón Dice el Saúl Rico yo grabo No pues yo voy en la colchoneta Y no pues ya Saúl y el Rico En el colchón Y yo en la colchoneta Estábamos así Nomás de repente Escuchábamos que Rico estaba Me dormí como a las 4 o 5 de la mañana Dos horas me dormí Tenía una cucaracha en la pata Que me estaba Haciendo así masaje Dije no ya Ya me voy a levantar Y Rico estaba grabando Ya grabé chiqui 3 de la mañana Mami que estaba volteado Para este lado Así volteé Y estaba Rico despierto ¿Qué chiqui? No nada ¿Estoy grabando chiqui? Y no pues ya Ya andábamos Yo ya mejor me levanté Dije no aquí no hay nada que hacer Y Rico seguía grabando Dije no me voy a salir Y no pues ya Y no pues bien chido Que nos la pasaron Ya no me acuerdo Que más hicimos Pero si ya has hecho otro video Ah si Hasta chiqui si yo grabamos Ah bueno pues ahí lo ven en el otro video Ah pues ya está ¿Qué ya está? ¿Para la casa? Sí Está bien Ya grabé Pero bueno yo amo Mueve la cámara ¿Qué ya? 8 minutos A mí me dijeron que nomás 10 minutos Ah faltan 2 ¿Faltan 2? Sí Pero bueno eso ya lo podemos hablar con el de contabilidad ¿No? Sí Yo iba a salir Ok Pero con cámara lenta Pero igual creo que ya me dieron el primer adelanto del dinero ¿No? Ya La mitad ¿Y el otro para cuándo sería más o menos? Diciembre Nah como que diciembre maestro ¿Qué te van a pagar con la tanda? Que te pudieras ver ¿Cómo ir a ver? Ven acércate a la cámara Para que te vean como te ves El productor Ándale Ven No creo El productor Cheque mi productor Bueno ya porque a mí No me pagan No le llegan al precio Entonces ya guay ¿Vale a pedir a pedirle? Morales 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 ¿Cuál es de Morales? Nunca dejen de grabar Nunca dejen de grabar Chiqui Hey chiqui Y volteaba ya Todo el día Yo grabo chiqui Yo grabo chiqui No